Quiero cantarte, te estoy agradeciendo, quiero adorarte, yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador, no temblar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad, yo quiero ser Señor, un adorador, yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador. No temblar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad, yo quiero ser Señor.